En la pared de Aina estuve predicando y señalé a un joven y le dije que veía también que el espíritu de muerte sobre él él me dijo no estoy preparado yo lo señalé y le dije a los muertos es que preparan y le dije que te van a preparar si no te entregan el Señor me dijo que no y que no y que no y le dije no hay problema, es una sesión que tú tienes que tomar pero cuando terminé de predicar en la cancha donde estaba él estaba afuera, la cancha estaba acercada con malla ciclónica y salí por la puerta y puse la mano sobre el hombro del muchacho llamado Marco y le dije Dios te da la última oportunidad y volvió y me dijo no estoy preparado yo le dije a los muertos es que preparan y a ti te van a preparar me dijo no varón me marché a mi casa fue viernes el sábado recibo la llamada de mi esposa y me dice Eric se murió Marco usted no sabe donde murió Marco Marco murió justamente en la misma cancha donde fue el culto donde se le profetizó la muerte él llegó a la cancha con otro compañero y mientras estaba calentando él cogió un rebote y cogió la pelota y se marchó corriendo y la tiró cuando tiró la bola el otro brincó para coger el rebote y cuando miró para atrás Marco estaba tirado en el suelo extendido justamente en el mismo lugar donde estaba parado cuando le profeticé y le vi que había un espíritu de muerte sobre él y me dijo que no estaba preparado cuando Marco estaba en el suelo el joven se acercó y comenzó a remenearlo y le decía Marco no relajes Marco Marco párate de ahí él no sabía que a Marco Dios le había dado la última oportunidad y que no se aprevió a entregarle y abrirle el corazón a Cristo pero lo asombroso de esto es que duraron casi una semana con él en patología forense preparándolo sacándole todos los órganos la esposa gritaba y decía ay el pastor el predicador se lo dijo la gente decía el predicador se lo dijo y él no quiso entenderlo los padres no entendían por qué duraron tanto con alguien que había muerto un muchacho fuerte alto robusto pero la muerte no tiene que ver con edad aleluya cuando hay una palabra profética sobre usted usted tiene que hacer caso a la palabra de Dios porque todavía Dios habla y cuando Dios habla no es para que acontezca es para preservar su vida yo quiero brindarle a Jesús tres amigos muy íntimos que tomaron la decisión de andar por la vida para redescubrirla hicieron un convenio y dijeron vamos a salir por la vida por ahí para descubrirla el uno se llamaba el dinero el otro se llamaba la sabiduría y el otro se llamaba la oportunidad y cuando iban a marcharse dijo la oportunidad aguarden vengan debemos de ser un lugar de encuentro por si acaso nos expraviamos donde podríamos encontrarlo y dijo el dinero si acaso yo me expraviara y me perdiera ustedes podrán encontrarme en los bancos entre los emprendedores entre los empresarios las grandes medianas y pequeñas empresas ahí me van a encontrar con facilidad siempre estaré entre ellos y digo la sabiduría si acaso yo me expraviara me van a encontrar entre los ancianos entre los jóvenes con cordura entre los libros y las bibliotecas siempre estaré entre la gente con sabiduría entre la gente con cordura ahí podrán encontrarme con facilidad y miraron a la oportunidad y la oportunidad dijo a mi ni siquiera me miren porque el que me pierde una vez jamás me vuelve a encontrar el dinero sabemos donde encontrarlo la sabiduría sabemos donde encontrarla pero la oportunidad no la encontramos la oportunidad nos encuentra y si no abrazamos la oportunidad en el momento que esta no encuentra es posible que jamás jamás pero jamás volvamos a encontrarla y hoy la oportunidad lo encontró ustedes solamente la gente con sabiduría y con cordura no despreciaría una oportunidad en el momento que esta se le presenta Esaú perdió la oportunidad y dice que aunque lloró con lágrimas ya no había tiempo para la oportunidad del arrepentimiento hoy la oportunidad del arrepentimiento ha tocado su puerta dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y es capaz de abrir la puerta de su corazón yo entraré a él cenaré con él y él conmigo hay oportunidades que no la podemos dejar pasar que hay que aprovecharla por eso cuando usted vaya a una actividad y usted vea que le hagan el llamado aproveche esa oportunidad porque hay personas que realmente no la aprovecharon y por no aprovechar esa oportunidad hoy no están con nosotros no olvides compartir este video si te gustó comentar deja tu opinión dale me gusta comparte el video para que le llegue a más personas porque será de gran edificación y recuerda aprovecha la oportunidad que Dios te da cada día Dios te bendiga y Dios te guarde